y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión señores nos encontramos en el último día ahora sí de la temporada mañana se reinician los rangos para los que no sepan y los heroicos bajan a oro los diamantes bajan a plata etcétera etcétera así consecutivamente y pues ya que estamos en el último día vamos a aprovechar que estamos en un rango súper bajo y vamos a hacer un reto vamos a hacer el reto de solamente a pistolas en clasificatoria estamos en solo versus solo así que pues venga vamos a ver qué tal sale voy a poder utilizar la g18 la mp500 o la usp que es la otra creo así que pues vamos a ver qué encontramos primero y bueno bueno aquí tenemos un botiquín perfecto para curarnos si nos empiezan a hacer daño y bueno pared glue también y me llevo todo esto también vamos a ver qué más hay por aquí hay que lutear rápido porque la gente bueno me llevo todo esto el astil por para no dejárselos prefiero llevarme ese astil 3 no lo voy a usar pero en vez de dejárselo a alguien más me lo llevo yo y vamos a ver qué más y por aquí no mp500 uy aquí está la g18 bueno me la llevo con esa boca de pistola también nivel 3 no la voy a usar pero pues para que no se la lleve nadie más vamos a seguir luteando señores necesitamos buscar munición así que venga 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 vamos para acá vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí bueno me llevo todo eso y bueno ya tenemos un poquito de ampliación ahí en el cargador vamos a ver esta mochilita y más botiquines perfecto perfecto mochila nivel 2 puta le volví a picar es que le pique bien rápido y se volvió a seleccionar la mochila nivel 1 así que hay que volver a agarrarla otra vez bueno agarramos esto vamos 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 miren miren aquí está el primer enemigo a ver a ver uy sí como pega la g18 uy como que la chetaron más la noto más potente no sé qué está pasando pero uy lo maté luego luego lo maté casi ni se dio cuenta de dónde le estaban disparando pobre tipo bueno vamos a lutear por aquí vamos a ver si encontramos más munición miren sí perfecto ahora sí vámonos 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 y vamos a ver si encontramos gente aquí señores andamos en bimazacti ya nos pasamos de catalístico uy ya te vi ya te vi vamos a darle con la g18 otra vez no se ha percatado nuestra presencia ala ala como baja como baja buena 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 matamos en nuestra segunda baja con con esta pistolita ok ok lo que quiero es munición uy aquí hay bastante 29 perfecto les comento la munición de pistola si es casi un poquito a veces cuando uno no la quiere encontrar la encuentra pero cuando quieres encontrar munición es nunca encuentra siempre me pasa así que hay que hay que seguir buscando por lo pronto hay que aprovechar exactamente hay que aprovechar que se estaban dando por aquí vamos a ver si los podemos matar y aquí hay otro que hay otro miren 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 vamos a darle buenísima estaba toque prácticamente así que miren aquí está la m 500 pero todavía traigo tantas balas de la g18 voy a intentar usarla el mayor tiempo posible y ya cuando me queden pocas balas nos pasamos al m 500 que hace más daño por bala así que miren ahí hay otro está campeando no sé qué está haciendo se le fue la señal y bueno nos llevamos otra kill regalada prácticamente así que vamos a ver si traía munición de la pistolita bueno si traía si traía perfecto y vamos a revisar por aquí bueno me llevo también esta a ver uy qué buena qué buena ya tenemos tantita munición ya tenemos algo para poder defendernos ahorita así que hay que seguir con la partida vamos a seguir buscando gente porque aquí se me hace que ya sea una muerta venga vamos para pic se me hace a ver a ver vamos a ver si está la mejor de chaleco no no hay nada uy ahí viene alguien ahí viene alguien a ver a ver a ver aquí 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 hay un tipo que hay un tipo no lo veo no lo veo pero vamos a quedarnos aquí a ver a ver a ver ya lo vi ya lo vi trae escopeta no me no no me debo de acercar a ver vamos a darle qué buen daño qué buen daño a ver dónde está a ver aquí no ya te vi ya te vi ya te vi uy estaba un toque está un toque perfecto y nos rapeamos ese men vamos mucha el casquito nivel 3 saber tres munición de pistola dime que si nada no traía el silenciador la verdad no me vale no no lo ocupo bueno mochila nivel 3 y más más munición de pistola perfecto por aquí está el drone 100 y más munición más munición dame 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 por aquí siento que va a haber gente porque el drone siempre huya quise exactamente que hay alguien traigo 10 espectadores también lo que estoy con pura pistolita a ver buen daño buen daño a ver sal 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 uy qué buena qué buena qué buena este medio está muertísimo a ver a ver a ver buena 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 le hicimos bien no nos acercamos tanto porque él tenía escopeta y ya sabíamos que si nos acercaba huya y nunca va a ver vamos a darle vamos muy parece que trae chaleco nivel 3 se me hace que no me conviene ahorita gastar ya más balas porque simplemente tengo 24 y si empiezo a gastar me voy a quedar sin munición y este men tampoco tiene balas así que siento que hay que irnos señores se me hace que ahora sí hay que ir a buscar la m500 para poder aprovechar al máximo la munición que nos queda y hacer que los tiros duelan un poco más que peguen de 30 y tantos a 40 así que vamos a buscar vamos a buscar la m500 vamos a ver si se encuentra por aquí esta es la usp esta no me sirve es prácticamente una g18 pero dispara más lento y ok 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 vamos a ver qué hay por aquí vamos a buscar bueno bueno miren aquí está aquí está sabía que le había dejado en vimas act y me regresé y me quedan poquitas balas el domalo bueno prácticamente me quedan tres porque el jeep me venía persiguiendo y me tuve que defender así que bueno vamos a ver qué se puede hacer con tres balas vamos a ver si podemos hacer el milagro por lo pronto ya tenemos munición estamos bien equipados aquí tenemos a alguien enfrente vamos a ver si lo podemos matar a ver venga 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 vamos a ver si podemos darle hecho creo que ya me vio creo que ya me vio a ver vamos a ver donde rojo está súper lejísimos como quiera como quiera a ver a ver a ver a ver concentración concentración nivel dios buena buenísima ubica si me revienta a mí también estuve a nada prácticamente también de morirme pero aquí la supimos jugar disparamos antes esas balas traemos 21 espectadores y eso está súper cool para que vean que estoy a pura pistola también en vivo y en directo venga 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 vamos a ver si podemos terminar este reto quedan cinco jugadores y la zona ya se está cerrando eso sí hay que ver dónde cierra la zona para ver cómo nos posicionamos lo malo ya no puedo cambiar a la g18 si cierre en catalis tigua tendría que cambiar a la g18 porque es combate cercano pero si cierra de este lado m 500 está bien perfecto perfecto sí 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 cerró de este lado así que pues la m 500 es muy buena a medianas distancias así que hay que sacarle el máximo provecho esa mira y bueno 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 vamos a ver por dónde nos vamos se me hace que por la izquierda vamos a bordear tantito no nos vamos a ir tan lineales hay que esperar a que los enemigos se empiecen a disparar porque como ven nada más tengo dos cargadores o sea el que traigo ahorita y el otro y ya se me acaban las balas no quiero quedarme sin balas en este reto la verdad así que hay que jugarla bien vamos a ver qué hay por aquí también me quiero ir por este lado para no dejar a nadie señores para no dejar a nadie rezagado a alguien atrás que me pueda llegar prácticamente por la retaguardia y matarme así que hay que tener siempre eso presente vamos a esperar aquí un rato vamos a esperar a ver si viene alguien ok 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 queda un segundo bueno bueno la zona ya se va a empezar a cerrar la gente tiene que empezar a venir para acá a ver me quedo de este lado no quiero tampoco exponerme ahí en campo abierto que me prendan un tiro en la cabeza el casco ya lo tengo bien dañado así que hay que esperarnos un rato vamos a empezar a agarrar posición ahora sí dentro de zona a ver vamos a ver si este árbol está posicionado no al parecer no a ver sí 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 no 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 bueno esta piedra bueno esta piedra si al parecer en esta piedra si estamos en zona así que vamos a ver quién es el primer enemigo en llegar para reventarle el casco a ver a ver a ver aunque acaban de eliminar a darwin no sé qué perfecto se eliminó con la zona creo y ojo ojo bueno cerró otra vez de nuestro lado ventaja para nosotros también miren 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 creo que viene alguien sí 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 ahí viene alguien ahí viene alguien a ver qué va a ser ese tipo hoy se está comiendo un hongo se está comiendo un hongo y no se está agachando y le hiciste muy mal men no debiste haber hecho eso y tenemos 28 espectadores bueno 27 ya se fue uno que mal pero dejen su like muchachos no se queden ahí nada más viendo bueno vamos a esperar tenemos pared club tenemos dos vamos a empezar a movernos un poco despacio quedan bueno quedan y lo mataron con la grosa el que queda tiene grosa así que jugó de cuidado cuidado con eso y munición de pistola munición de pistola bueno si traías munición perfecto huya y está 33 33 66 de daño ahí es men cuidado porque como vieron tiene grosa y hay que si me da en la cabeza me reviente de un tiro ahora vamos a tirar unas granaditas se me hace para que se mueva nada más para espantarlo para que se cambie de posición a ver bueno 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 obviamente las puede tirar más adelante y matarlo pero no sería el reto de a pura pistola se asome uy qué buena qué buena y espero que les haya gustado el vídeo chicos y es así deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo